La idea generalizada es que la muerte de Nisman ha sido producto de presiones que pueden llegar a ser desde un suicidio inducido hasta un homicidio. Lo que casi nadie considera en la sociedad, más del 90% de la sociedad, no considera que Nisman se haya suicidado voluntariamente, digamos. El camino que elige el gobierno es absolutamente equivocado. El camino empieza diciendo que era un suicidio y criticando a Nisman y a toda su familia. Termina diciendo que es un homicidio. Y terminamos escuchando un discurso de la señora Presidente que en lugar de condolerse con los familiares de Nisman por la trágica desaparición, no hace absolutamente nada. Y por el contrario, en lugar de ponerse a disposición de la justicia para despejar todas las dudas que pueden resultar respecto de su conducta, sale a atacar a los jueces, a los fiscales y decirle qué es lo que tienen que hacer. Esto genera más sospechas respecto de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que poner en funcionamiento la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, porque la Presidente atribuye la muerte de Nisman a una interna de los servicios de inteligencia y obviamente los servicios de inteligencia los maneja el Ejecutivo, los maneja el Gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser que haya habido una interna y ellos no la hayan detectado a tiempo? ¿Cómo puede ser que le hayan asignado una custodia a Nisman y la custodia lo haya abandonado? ¿Cómo puede ser que en plena etapa de denuncias y de ir hasta el Congreso a aclarar todo lo que estaba ocurriendo, entre una persona y le entrega un arma a Nisman? Es todo muy sospechoso. Digamos, esto es una novela, porque si yo le doy la custodia, lo primero que tengo que entrar va a entrar una persona, tengo que revisarlo a ver si lleva un arma o no lleva un arma. Estas son cosas muy, muy difíciles de entender. Entonces, lo que nosotros no queremos es que hoy en día piense en clausurarse o cerrarse la Secretaría de Inteligencia, porque antes existía la SIDE. Como tenían problemas, le cambiaron el nombre y le pusieron Secretaría de Inteligencia. Sigue habiendo problemas, lo cual la solución no creemos que sea abrir otra nueva agencia. Lo que nosotros queremos es que el Congreso pueda entrar a la Secretaría de Inteligencia, ver qué hacían, qué investigaban, qué plata usaban, dónde estaban, como echar claridad. Entonces, después sí discutamos si vamos a hacer un nuevo organismo o no lo vamos a hacer. Pero nosotros, desde la oposición, no podemos avalar algo que no tenemos ni siquiera idea de qué es lo que va a ocurrir. Y por el contrario, sospechamos seriamente de que en este intento se va a designar todas las personas afines al gobierno. ¿Quién las va a designar a todos los nuevos empleados o funcionarios de esta agencia? El jefe del Ejército Milani, que está sospechado de delitos de lesa humanidad, que está organizando un aparato de inteligencia muy fuerte dentro del Ejército. ¿Quién van a ser? ¿Van a ser gente de la cámpora? ¿Van a ser los que van a hacer el seguimiento de la inteligencia dentro del país a 10 meses de finalizar el mandato de este gobierno? No resulta lógico.